Si el amor se lia del árbol, yo contaré hasta la rama Si tu labio fuera hierba, yo con ello me enguerbaba Ay, un labio se encantará que es la paladera Y ya verás, y ya verás, y ya verás cuando me quieras Que bonito La vida Amoré Me lazo en donde mi bebesito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!